En el marco del Día Mundial de los Refugiados, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado a la comunidad internacional a sumarse en la defensa de los migrantes en Estados Unidos. Condenó los actos criminales contra las familias, en particular los niños migrantes. Dijo que se debe enviar un mensaje de respeto a través de la protección de los derechos de quienes ingresan por nuestras fronteras. Estoy cierto que no es suficiente denunciar, hay que actuar. Y en esto hago un respetuoso llamado a los Ombudsperson de la región americana y del mundo, así como a los distintos organismos internacionales vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos para que formemos un frente común por el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en los Estados Unidos de América. En su oportunidad, el secretario de Gobernación aseguró que la respuesta de México a la crisis migratoria en Estados Unidos es la entrega de cédulas temporales de identificación a solicitantes de asilo en nuestro país. Esta es la mejor respuesta ante la comunidad internacional de lo que un país puede y debe hacer con el respeto a la dignidad de cualquier persona que está buscando una oportunidad, no para venir a hacer mal en una sociedad, sino para integrarse. En 2013, México recibió 1.300 solicitudes de refugiados y para el 2017 la cifra aumentó a 15.000. En ese mismo periodo se expidieron 458.000 nuevas residencias temporales y permanentes de extranjeros en México, con lo que gozarán de los derechos que otorga la Constitución, así como el acceso a servicios de salud, empleo, entre otros. Durante el evento, en donde se entregaron CURT a solicitantes de asilo de Venezuela, Colombia y El Salvador, se informó que luego de siete meses de suspensión de actividades, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados retomó sus labores de asistencia. Canal Judicial, Marta Rodríguez.